NOSOTROS RETARTE A TI. AQUÍ TIENEN NUESTRO CHALLENGE DE TIKTOK DE DESPIERTA AMÉRICA. MIRA, VEN, Y QUEREMOS LLAMARLE VENGA A TODOS. PARA QUE LO HAGAS CON NOSOTROS. LO QUEREMOS SER AÍ CONTIGO. HÍJOLES, PERO NO LLEGÉ. THALÍA, ESPECIALMENTE PARA TI, PARA QUE TE LO APRENDAS. HOLA THALÍ, HOLA THALÍ. ¿CÓMO ESTÁ THALÍ? Y DICE, Y DICE. HÁLLO CON NOSOTROS. AQUÍ TI, Y DICE. VA DE PRISA, COMPRINCA, SONRÍE, DESPIERTA CON GANA. AH, AH, AH. COMO SI NO TIERA MAÑANA. BRINCA, SONRÍE, DESPIERTA, SIN NEDO. OH, OH. QUE SI ES CONTIGO YO ME QUERÉ. NO, NO, NO. TE LO TENES QUE APRENDER. TE LO VOY APRENDER, LO VOY A SUBIR. O SEA, YA. OYE, LO PROMETES QUE LO SUBES EN TUS REDES, NOS AYUDAS. PERO CERRADO, ES MÁS, HOY LO VOY A SUBIR. DALE, OYE, HAZLO CON LA FAMILIA, PORQUE DE ESO SE TRATA, LA VERDAD QUE ESTE... OJALA PUDIERA, CARLA, SI YO LES RUEGO. YA SE ESTÁ SIGO QUE YO. Y SÁ CONIGO EN ESTE VIDEO QUE ESTÁ DIVERTIDO, NO QUIEREN. ASÍ ESTÁN LOS NIÑOS. YO TODA ME HAGO TODO, ME GRABO, ME HITO. OYE, ME ENCANTA, PORQUE ESTO ES PARTE DE LO QUE HAS ACADADO LA CUARENTENA, TAMBIÉN LAS GANAS DE ALLEGRARNOS LA VIDA, PERO LOS NIÑOS LES CUENTA TRABAJO, A VECES NO QUIEREN, Y CUANDO MENOS LOS QUIERES QUE PARTICIPEN ES CUANDO QUIEREN PARTICIPAR, AHORA SÍ LO QUIEREN HACER, PAPA. ESO. PERO CUANDO ESTÁS INSPIADO Y DICES, AY, ESTE CHALLENCY LO QUIEREN HACER, Y MIRA, AY NO, QUÉ GOSO, QUÉ HORROR.